El hurto de motocicletas bajo la modalidad de extorsión se sigue presentando con frecuencia en la ciudad, esta vez en el barrio Isla de la Paz, donde un hombre denuncia que tres delincuentes lo abordaron con arma y mano y le llevaron su motocicleta, la cual es vital para el desarrollar sus labores de trabajo. Nos pararon tres hombres armados y me dijeron que me bajara de la moto y se me llevaron la motocicleta. Si, la motocicleta es una Yailin 150, modelo 2007, es particular color negra, el número de motores JL158FMI27260. Pues ese es mi medio de transporte, yo soy técnico independiente de gas natural y por lo cual pues me dificulta mucho eso. Lo insólito del asunto es que los ladrones antes de irse con la motocicleta le entregaron un número de celular a su víctima y le dijeron que se comunicara para negociar. Ahora le preocupa la seguridad de su familia. Los ladrones me dieron un número para que los llamara, para que cuadráramos y me están pidiendo 500 mil pesos por el rescate de la moto. Incluso yo dije que si pues me tocaba pagar mejor que se la cogieran. Pero lo que más me preocupa no es eso, sino que pues mis suegros y mis cuñados viven ahí en esa zona. Entonces pues no sé si ellos puedan buscar para hacerles algo. Este tipo de casos se está presentando con frecuencia en Buenaventura, por eso la víctima del hecho espera que las autoridades puedan hacer algo al respecto, para poder recuperar su motocicleta y para evitar que a otras personas les pase lo mismo.